Bueno, los más afectados somos los ganaderos, ¿no? No porque la parte agrícola no esté afectada. De hecho, todo lo que es en secano, por el momento, está prácticamente paralizado porque son muy pocos los que están empezando a sembrar, que han tenido lluvia suficiente y tienen perfil suficiente como para sembrar. Pero la crisis está pegándonos muy fuerte en la ganadería porque estamos con una carencia muy importante de borrajes, especialmente en el pequeño y mediano productor, que es el que carece de capacidad de hacer diferimiento, de diferir este borraje y de hacer reserva, ¿no? Y mucho más todavía porque estamos teniendo serios problemas con el agua. Los dos ríos que surcan la provincia están con un faltante de agua muy importante, tanto la presa de Riondo como la de Cabra Corral están con muy pocas posibilidades de mantener un caudal mínimo como para que podamos estar tranquilos. Así que creo que este año la crisis es muy importante porque no solamente estamos con falta de lluvias en nuestra provincia, sino que toda la cuenca que alimentan los ríos principales nuestros están con una sequía prácticamente inédita. Estaba que podía llegar de un 20% a un 30% la caída en el expo ganadero de la provincia. Eso siempre y cuando las condiciones se mantengan como están siendo hasta este momento. ¿Predecir hasta dónde vamos a llegar? La verdad que no sé porque incluso los meteorólogos lo que hacen es pronosticar. Hay veces que se da tal cual ellos lo pintan y con mucha frecuencia, pasados unos días, cambia y la cosa o se normaliza o se empeora. Bueno, nosotros tenemos mucha expectativa, ilusión y esperanza de que mejore la situación y que la caída en el expo no sea tan grande. ¿Qué stock de ganadero hay en la provincia? Un millón seiscientos mil cabezas es el stock de la provincia. Este año, de acuerdo con la vacunación que se ha hecho, la campaña de abril-mayo, que es donde se vacuna todas las categorías de animales. En la segunda campaña que está en este momento se vacuna solamente menores, o sea, todo lo que no es toro o vaca, que es ternero, ternera, noixito y vacillona. Entonces, lo que nos da a nosotros electo es la primera campaña que en marzo-abril hemos cerrado con un millón seiscientos mil cabezas. Gracias por ver el video.